hola que tal mi quisima gente soy su chico limón que es el alejandro ya viene el día de hoy en el zócalo en su nueva cápsula rolando con el limón de rol en el zócalo así exactamente me rolé en el zócalo como verán está un chingo de gente aquí la ofrenda y aquí vine el día de hoy vine a entrevista a la gente que está aquí no toda una que otra al azar mejor dispensa los disfrazados que sí 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 se nota que tienen el espíritu y el ánimo hasta vi el chico los abrazos que sí voy a entrevistar y como verán vamos a empezar esta cápsula vamos ya encontré a mi primer entrevistado que es un zombi de salida de left for dead donde saliste compa ya escuché en una tumba radioactiva y estoy con aquella persona que no escuchó se llama juan cómo está el partido de chernobyl tuvimos un pequeño ataque de radioactivo y después de terminar escuchando de ser del mismo chernobyl aguas cómo está ya bueno como te parece acá la ofrenda me parece la ofrenda me gusta mucho la cultura mexicana mexicanos tenemos mucho ingenio entonces está perfecta muy bien y tú cómo celebras acá el día de muertos pues me gusta disfrutar obviamente pues le pongo ofrenda a mis parientes ya fallecidos y qué le pones de su ofrenda ah pues depende por ejemplo si era un borrachito pues cerveza una cosa todo depende de sus gustos sí cada gusto de una persona como honrarlos en la vida hasta la muerte entonces muchas gracias por este entrevista estoy con juan que vine de chernobyl como un zombi relativo de otra dimensión salido de los cómets o de una película y esto es para zona radio ya contamos a otro entrevistado de mi cápsula mejor dicho y estoy con julio césar estamos con julio césar cómo vas julio césar bien movido bueno cómo te parece la ofrenda compa está bonita no llamativa muy llamativa exacto y tú cómo la celebras pues disfrazándome aquí trabajando al rato halloween y te disfrazas cada año sí, aquí cada año me encuentran aparte de aquí dónde te rolas aquí nada más estamos por aquí en moneda o en corregidora y tú pones un altar sí, mis abuelitos ya fallecieron y les pongo falta a qué le pones su altar les pongo unos tequilas sus flores, agua, dulces, pan, cosillas cosillas para que los hombres de la vida como la muerte estoy con Julio César Julio César para Zona Radio estamos una vez más miquisimo reescuchas y gente que nos ve en la plataforma de YouTube estoy con una sexy bruja no manches ¿me vas a hechizar? no, no, tú te hechizas solito vamos de casado, amigos vamos de casado bueno, estamos con gitana o luna, como me quieran desean mejor me explico de gitana, ¿no? ¿qué nomás te parece la ofrenda? ¿cómo me parece la ofrenda? pues, para ser honesta bueno, sí, sí, está bien la ofrenda todo y traigan a los niños pero siento que les hace un poco más significado lo que están ofrendando poner lo que es un poco más figurado, ¿no? la banda, no sé, ¿no? está bien así, temáticamente, pero siento que lo está un poco más mexicano, ¿no? un poco más mexicano, sí, porque lo hicieron así como calaventoso yo siento que lo hicieron como la verdad siendo sincera, estoy contigo bueno, soy equista, entonces digo las cosas como son no me puedo quedar callada ¿la escucharon? es activista, sos aquella persona periodista independiente del Cleta Unam oh, no puede ser, viene de lo no consigo chavos ¿por qué te vienes de brujas sexy? porque es una parte de la tradición vengo una para darle las calaveritas a los niños para que se tomen la foto con nosotros que disfruten también de nuestro talento no nada más en Estados Unidos hay que... también las brujas son mexicanas también somos bonitas y que aprendan un poquito más lo que es una calaverita porque ya los niños prácticamente ya no no tienen ese hábito de leer pierde esa magia de que ya nadie se disfraza, ya no va pues sí se disfrazan, pero te das cuenta las brujas son personajes de películas de roja vamos, ¿no? lo más como Catrina así, entonces... a lo más... sacar un poco de lo nuestro, ¿no? las brujas son muy mexicanas las brujas son muy mexicanas en mi caso soy brujo activista y mexicana ya es mexicana ¿y tú cómo celebra ese día de moro? también pongo mi ofrenda recuerdo a los míos pues sí también de los familiares que ya fallecieron y me vengo un rato a trabajar aquí con los chiquillos a regalar sonrisas y en la tarde pues igual a llegar a casa a estar estar con la ofrenda estar con los que nos visitan ¿tú qué le pones a la ofrenda? le pongo fruta a mis abuelitos su cervecita que le gustaba un poco de comida flores, velas, sal, agua, dulces. Pues muchas gracias, te visitamos con Gintana, la bruja sexy. ¿Verdad que sí? Que espero que un día me hechice, ¿en serio? Creo que ya me hechizó. Esperamos en el Cleta Unam. Allá vemos muchas trujas. Allá, entonces, esto es para Zona Radio. Ya encontré a mi siguiente invitado, que es el mismísimo Joker. ¿Qué pasó, Joker? ¿Cómo estás? Bien. Me encontré con el mismo Joker. Sabía de los cómics, de DC, de la película. No puede ser. Yo creo que te pareció bien cátula sobre ti. ¿Cómo te parece la ofrenda? Más o menos. ¿Qué le faltan? Más cosas así como la cola. Más colores. ¿Tú cómo cerebras el Día de los Muertos? Disfrazándome y poner mi ofrenda. ¿Qué le pones a tu ofrenda? Las fotos de mis antepasados, de polvo dulce, calaveras de azúcar, fruta y después de su pelada. Sí, honrar a tus muertos, a tus conocidas, a aquellas personas que siempre te vieron. Exactamente, ¿no? Sí. ¿Y quién está atrás de la máscara del Joker? Eduardo Guerra. Estoy con Eduardo. De Zona Radio. Estamos aquí con mi último entrevistado, el chico que regala abrazos. Aquí está su leterita de regala abrazos. ¿Ya también prestas tu letero para que yo dé el abrazo? Sí, claro, claro que sí. Yo siento que el amor es algo que se está perdiendo en el mundo. Y que hace mucha falta, pues, volver a practicar. ¿Tú te pones aquí o te pones a otros lados? Voy a todas partes. ¿Qué te pones a la ofrenda, compa? ¿Qué? Muy buena, es muy bonita. Digo, el mexicano está acostumbrado a hacer cosas buenas. ¿Y tú pones tu altar? Sí, mi mamá pone una ofrenda para mis abuelos, para mis tíos, para gente que queríamos y ya no está. ¿A ti tú qué les pones? Les ponemos flor de zempasuchi, les de veladoras. A mi abuelita le gustaba mucho el mole. Mi mamá siempre hace mole y con piernas o pechugas o muslos. Ponemos calabaza de esa dulce. ¿Dulce de calabaza? Sí, sí. A esa, a la China le gusta ese dulce de calabaza. Sí, ¿no? Está muy bueno. Es delicioso. ¿Y estoy con? ¿Cómo te llamas? Josian. Josian, muchas gracias Josian. Entonces, muchas gracias por esta entrevista. Te saludos a Scarlett, te amo, bebé. Ya escucharon, ya te le mandó un amor a Scarlett. Y ya llegamos al final de este video, mi queridísima gente de YouTube. Ya verán cómo son las tradiciones, cómo son sus frases. Atenta, ahí está el chico de los abrazos que me cayó bien, la verdad. Ese es un personajazo de la vida. Como verás, ya hemos acabado. Denle like si les gustó. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones que subimos cápsulas, dicho, a este canal. Por lo menos yo me despido. Soy Cristian Alejandro para SANA Radio, creando un concepto diferente. Bye.